Los fariseos y les dijo donde estaba su mal y aún así no le creyeron y no vinieron a él, él los describió perfectamente y les dijo vengan a mí, vinieron a él, no, no vinieron a él, sabe por qué, porque son descendencia de la serpiente y no quisieron y el señor sigue diciendo ahora vengan a mí y qué hace la gente miren, usted no está por saberlo pero cualquier bailecito por simple que sea está más lleno el baile que las iglesias, ahora que no sea un grupo reconocido porque hasta se trompiezan y no caben y compran los boletos desde con anticipación y se preparan con tiempo y se van con tiempo y ahí están dos tres horas antes de que empiece y a la iglesia bien gracias y el del baile no dice vengan a mí, uno solo va y uno en la iglesia oiga hermano, lo invito a la iglesia, oiga hermano con anticipación y oiga hermano y oiga y pues cuál hermano y el señor vengan a mí y vengan a mí y vengan a mí y la gente dónde está, díganme usted, entréguenme sus cargas, yo los voy a hacer descansar, mi yugo es suave, mi carga es ligera, vengan a mí y uno bien gracias y cuando están las cargas sobre nosotros y pesadas y entonces no encontramos la puerta, entonces sí y hay veces que el señor en su gran misericordia todavía tiene misericordia y nos ayuda porque su misericordia es desde la tierra hasta el cielo y ahí está el señor todo el tiempo, ahí, 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 pero qué nos cuesta venir voluntariamente, a ver, díganme usted el que tiene el vicio del alcohol que le cuesta decirle señor ya no puedo con este vicio, te lo entrego señor ya no puedo esta situación, te lo entrego, señor esta situación me está matando, te lo entrego, qué cuesta nomás confiar en él y cuando confiamos en él hay solución acaso no les explicó bien el señor Jesús cómo era la vida de estos escribas y fariseos se las explicó bien y le digo miren sobre ustedes viene un juicio tremendo sobre esta generación cambiaron o no cambiaron, qué hicieron, lo mataron estos escribas y estos fariseos lo acusaron injustamente y lo mataron cómo creen que les va a ir el día del juicio a esta gente cómo creen que cuando el señor le diga a ver generación del tiempo de Jesús vengan para acá a ver todos aquellos que lo infuriaron, que lo escupieron que se orinaron arriba de él, que le arrancaron la barba aquellos que le hicieron y le deshicieron a vengan que van a ser juzgados cómo creen que le va a ir a Caifás cuando sea juzgado cómo creen que le va a ir a toda esa gente si desde ya ya están siendo atormentados en el infierno y todavía les falta el juicio y cuando sean juzgados y acaso en vida no les dijo el señor vengan a mí les dijo, les dijo hay todos ustedes vengan a mí que mi carga es suave, mi yugo es ligero, vengan a mí y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón vinieron o no vinieron viven o ya están muertos yo les digo que uno de predicador se acaba la garganta miren, confíen en el señor, vengan a él y la gente como si le hiciera lo contrario y qué puede uno hacer si esto es voluntario uno de pastor ve cuánta gente se pierde uno de pastor ve tanta cosa y duele dice pero no puede ser si este hermano estaba firme en la iglesia y ahora mira un día y ahí vas hermano y ahí estás y aún así no, todavía no quiere entonces cómo, cómo, o sea dígame usted cómo, cómo hacer, cómo le hacemos si él dice vengan a mí entreguenme sus problemas entreguenme sus cargas aquí estoy mira el otro día el señor me dio una palabra para la iglesia de Canagua me dijo dile a mi pueblo por qué siempre llegan tarde y yo me quedé qué tenía que decirle al pueblo por qué llegan tarde y les prediqué por qué llegan tarde y me dijo el señor diles que siempre lo estoy esperando aquí y siempre llegan tarde imagínate eso me dijo el señor diles que por qué siempre llegan tarde tiempo les pregunté no creas que les gustó mucho tú crees que al señor se le va a escapar algo no dime tú se le escapará algo al señor si él antes de que usted venga él ya está aquí esperándonos amén él ya está aquí antes de que nosotros vengamos él ya está aquí y en cuanto tú llegas ah ya llegó María ya llegó Josi ya llegó Pedro Juan ya llegó todo ya llegaron ya están llegando ya y el señor está aquí pero cuando nosotros lo dejamos para el último mira yo desde que me levanto me levanto ya cambiamos me levanto me baño y me cambio yo estoy listo a la hora que digan vámonos yo estoy listo porque eso de dejar todo para luego para después pues no siempre llegas levántate alístate y ya están listos a la hora que te digan ya están listos porque así va a venir el señor cuando nadie lo espere el señor va a venir cuando nadie lo espere y si no estamos listos nos iríamos con el señor no ay señor espérame 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 no estoy listo te quedas el señor es buen negociante estás listo vámonos no estás listo me voy ya el que está listo se va y el que no está listo se queda entonces si uno confía en él hay que entregarle nuestra problemática a él señor mira me falta un vehículo por favor el señor te va a proveer el vehículo como quien sabe hay ocasiones que el señor le pone en el corazón de él mira regálale un vehículo este que no tiene ya depende si el que al que le dijeron es obediente lo hace y si no lo hace bueno pues ya no lo hizo pero el señor tiene la solución entonces es simple venir a mí amén amados venir a mí que nos cuesta venir al señor ante cualquier situación ante cualquier problema ante cualquier necesidad venir al señor señor este problema tengo mira señor ahora nomás vengo a adorarte no tengo ningún problema que sería lo ideal señor no tengo nada de problema solo vine a adorarte a darte gloria a darte honra alabarte a bendecir tu nombre y ahí están adorando al señor yo a veces digo como como le haré el señor para para llevar el control de cada uno de nosotros si somos millonadas y cuando el señor da palabra profética hay ocasiones que se digna y da el nombre de uno dice mi siervo mi sierva fulano de tal como te llamas amado mía amada mía así te dice el señor de entre millones y millones te habla el señor por nombre que privilegio es un privilegio enorme y hay gente que dice pero otra vez el señor va a dar palabra otra vez el señor va a hablar oye me es el colmo una vez me dijo el señor ahí en california te fijas como mi pueblo no valora mi palabra te fijas como mi pueblo desecha lo que yo le digo te fijas que ya se enfadaron cuando yo les doy una palabra dijo atesórala tú tú escribe lo que yo digo atesórala no la dejes ir atesórala guárdala y bendito sea el señor que desde entonces la atesoro y la guardo imagínate iba a soltar una palabra el señor y estaba una hermana plática y plática y tuve que levantarle y dije oiga hermana por favor guarde silencio tenga respeto el señor va a hablar y usted no deja oír a mi hará favor de bajarle a la voz o guardar silencio se dio una enojada que se salió de la iglesia cuando el señor habla hermano el pueblo calla cuando el señor le dio una palabra individual hay gente que gloria a dios aleluya y por estar gloria a dios aleluya no oyen lo que el señor le dice no es hora de decir gloria a dios aleluya es hora de callar y oír lo que el señor te está diciendo y poner atención y ya después que te dijo gloria a dios aleluya ahora si dale todas las glorias y todas las aleluyas porque ya oíste lo que te dijo hay gente que dios le está diciendo sierva mía amada mía gloria a dios gloria a dios un escandalazo que tiene y les preguntas que te digo pues sabe no me acuerdo oye hazme el favor el dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo que hay en los mares y hay en ellos te está hablando individualmente a ti y tu falto de respeto no le pones atención yo tengo así escritos de tanta gente que dios los ha bendecido con instrucciones y se las preguntas a ellos que se le dijeron no saben nada ni se acuerdan de nada imagínate y cuando uno viene al señor uno se somete a él uno si señor amén porque hay ocasiones que el señor te habla cuando menos esperas hay ocasiones que el señor te da una palabra cuando menos lo esperas tienes que estar atento imagínate que está más atenta la televisión y el radio a captar las ondas que le están llegando para no fallar que muchas veces uno uno tiene que estar atento cuando dios te hable y cuando el espíritu santo te hable amén y listo siempre con dos tres plumas mira una dos tres por si falla alguna pero si nomás cargo una y falló con que voy a anotar lo que el señor dice a ver a ver enséreme su pluma usted una pluma dos plumas tres plumas que no hace tres plumas cuatro plumas supongo usted que ahorita viene el señor y le doy una palabra y le empieza a dar instrucciones y usted no trae con que anotar y se confía en la mente hay ocasiones que el señor le da a mi me ha dado hasta tres hojas de una sola palabra y si no la anoto gracias a Dios que ahora existe la tecnología de los teléfonos modernos saco mi video capto todo no se me escapa nada después en la casa paso a paso lo saco y es una belleza pero hay gente mira hubo una ocasión que Dios Dios puso en el corazón de un pastor que se pusiera a ayunar en su casa y cuenta a él que le dijo señora mira mujer saca toda la ropa del closet deja el closet sin nada te voy a encerrar en el closet me voy a encerrar en la recámara nosotros que tiene baño de mi recámara o me habla el señor mujer o de ahí me sacas muerto dijo de ahí no voy a salir hasta que el señor me hable pues con pen y todo la mujer sacó la ropa sacó todo y se encerró el marido y el marido cometió un error se metió a ayunar sin plumas y sin que anotar y como a los dos días se le aparece el señor en el closet se llena de luz el closet y le dijo al señor querías que te hablara aquí estoy te voy a hablar toma nota que le dijo el señor toma nota toma nota y con que toma nota si ni siquiera metió una pluma ni una libreta y allá donde el hombre buscó y hay un pedacito de lápiz así de los niños y con los dientes le sacó la pluma le sacó la sacó la esa como se llama la punta y buscó con que anotar y medio anotó lo que el señor le dijo que no podremos ir a la 99 y comprar una libreta que vale un dólar que son las más seguras de pasta dura de estas de pasta dura y si vas a orar si vas a la iglesia si vas a ayunar llévate tu libreta por si el señor te habla y dos tres plumas y si el señor te habla vas listo para anotar lo que el señor te dijo pero el problema es que somos bien descuidados así fuimos educados yo siempre que le llamo a la gente para alguna información ah espérenme espérenme deje que busco una pluma ahorita espérenme dura 15 minutos buscando la pluma y una pluma una pluma una pluma rápido una pluma o hay que no podrás cargar una aquí en la bolsa las mujeres son unos tremendos morrales así que no podrán traer una pluma en su morral que cargan como es posible si llega el señor a hablarles como van a notar lo que el señor les dijo imagínese que es una joven que anda buscando novio y el señor le da las características del hombre que le va a dar y no trae con que anotarse perdió el novio perdió el futuro esposo y cuando confiamos en el señor nos volvemos a prevenir estamos atentos para cuando nuestro rey nos hable y cuando el nos hable nosotros atentos a lo que el señor diga porque ahí nos va a dar instrucciones amén amados amén pero eso nos corresponde a cada uno de nosotros entonces en esta ocasión el señor nos dice vengan a mí los que están cargados y cansados que yo os haré descansar habrá de los que estamos aquí alguien que primera no conoce a Cristo como su salvador segunda está cargado está cansado está agobiado necesita venir a él necesita tener descanso en él para orar por usted hermano para pedirle junto al señor con usted que esas cargas van a ser entregadas amén mi hermano venga para acá vamos a orar no le de pena no le de pena mi hermano amén gloria a dios bendito el señor mi hermano ¿cuál es su nombre mi hermano? Alberto mi hermano Alberto Dios me lo bendiga usted ya ha aceptado al señor en su corazón no es la primera vez que viene bueno muy bien mire la biblia dice mi hermano dice dice que si confesares con tu boca que Jesús es el señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación entonces su salvación suya la va a confesar usted con sus labios y cuando usted usa sus labios para confesar a Jesús recibe perdón de pecados recibe sanidad de su alma y todos sus pecados son borrados usted quiere recibir eso bueno muy bien véngase para acá diga conmigo señor Jesús señor Jesús hoy en este día hoy en este día humildemente humildemente vengo ante usted vengo ante usted a entregarle a entregarle todas mis cargas todas mis cargas todos mis pecados todos mis pecados todas las ofensas todas las ofensas que he cometido que he cometido y confieso y confieso con mis labios con mis labios que Jesús que Jesús es mi señor es mi señor y mi salvador y mi salvador a partir a partir de este momento de este momento le entrego le entrego mi corazón mi corazón mi alma mi cuerpo, mi espíritu y todo mi ser. Lo recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma y de mi espíritu y de mi cuerpo. Le suplico que escriba mi nombre en el libro de la vida para cuando llegue a su santa presencia. Puede entrar y gozarme en su santo rey. Renuncio a toda maldición de mis antepasados hasta la décima generación. Y le suplico que en este día me lave y me limpie con su preciosa sangre desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y me deje limpio y borre todas las ofensas y todos los pecados he cometido. Y me enseñe a caminar en su luz admirable y pueda servirle para la gloria de su nombre. Le doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano. Hay alguien más que sienta cargado, cansado, que quiera entregarle sus cargas al Señor o que no le conozca como saludor personal. Hoy, para la gloria de Dios, hoy estoy orando por un compañero de trabajo y aceptó al Señor en la mañanita antes de venirnos. Muy cargado él y tuve que decirle, mira, el Señor dice, ven a mí, entrégame tus cargas y descansa. Dices, es que no sé cómo, hermano. Pues yo te digo cómo. Y ven al Señor. Y hay descanso en el Señor. Amén. Hay una regeneración del Espíritu, del Espíritu de vida que nos mantiene vivos. Viene el Espíritu Santo y hace esa regeneración. Es un nacer de nuevo y nace la persona de nuevo. Como nuestro hermano Alberto acaba de nacer de nuevo en el Espíritu. Y todas sus cosas viejas fueron borradas y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y de ser creación de Dios, de ser una criatura hecha por Dios, ahora pasa a ser hijo de Dios. Y eso es grande, amado. Así que damos gracias al Señor y damos gracias a Dios por su palabra y porque ha habido resultados en este día y damos gracias al Señor. Así que vamos a recogernos.